cómo están bienvenidos a un nuevo tecno flash hoy vamos a hablar de celulares de smartphones celular quedó así como un nombre genérico pero los smartphones teléfonos inteligentes pero específicamente de unos modelos que no están acá en la argentina porque fueron destinados a otros mercados que hacen las marcas a veces destinan un modelo determinado a un mercado por ejemplo el mexicano el mercado hindú exclusivamente hay millones de personas en esos mercados que pueden llegar a comprar alguno de estos modelos en el caso de hoy vamos a presentarles dos samsung de manera exclusiva uno es el samsung e 5 es un pariente de otro modelo que tampoco vamos a ver en la argentina que se llama a 5 esta es la línea tiene una pantalla de 5 pulgadas que la verdad está muy bien se ve bien porque es la súper amable clásica que tiene la gente de samsung y que tiene muy buena definición y una de las cosas atractivas que tiene es que es muy finito todo el borde es de metal y tiene una tapa trasera con un acabado bastante fino pero que lo que tiene que viene a ponerse al lado de otras marcas es que no puede sacar la batería no se puede sacar esta tapa no se puede customizar como vos quieras si querés cambiarle esa tapa queda así como está porque acá al costado tenés las dos entradas tanto para la tarjeta de la sim para que ande el teléfono y la tarjeta de memoria y una de las cosas también que tiene atractivas el 5 es que la pantalla de acuerdo a lo que vos vayas haciendo se va adaptando con esto quiero decir que si de una película acá dentro y salgo al exterior la pantalla sola mantiene la calidad de nitidez y saturación de los colores para que yo no sufra ningún cambio en la pantalla eso está realmente muy bueno y no tiene que ver con que mantenga la iluminación que es algo que tienen algunos celulares en general sino que lo que hace es seguir manteniendo esta calidad que estás viendo acá en el exterior entonces eso está muy bien y también está destinado para las selfies porque tiene una cámara de 5 megapíxeles con un gran angular y te permite sacarte una selfie un poco más canchera o por lo menos con un poco más de gente 8 megapíxeles para la cámara atrás cámara traseras con un flash led común la verdad el teléfono anda muy muy bien tiene cuatro núcleos a 1,2 y tiene lo de siempre de samsung el touchwiz que es su skin digamos como lo ves al teléfono que se mantiene prácticamente igual samsung es 5 lo llegas a conseguir la verdad te lo recomiendo como también te recomiendo otro modelo más grande los dos tienen conexión a 4g hay unas versiones de estos mismos modelos que no tienen conexión a 4g así que si conseguís alguno pregunta por las dudas este se llama gran max acá tenemos algunos modelos de la línea grande pero no este gran max que tiene una pantalla de 525 es muy finito tiene 78 milímetros nada más es bastante liviano y en este sí podés sacarle la tapa podés cambiar la batería podés poner una tarjeta de memoria y demás y tiene una cámara de 13 megapíxeles como ves el acabado de atrás es como si fuera un tapizadito un matelaseado como esas camperas matelaseadas viene también con el touchwiz que es la manera de que se ve en los teléfonos samsung clásico y su cámara es de 5 megapíxeles también con un ángulo para sacar selfies con más imágenes así que la verdad que andan realmente muy bien estos teléfonos van destinados a estos mercados también este tiene cuatro núcleos y se acomoda el precio acá en la argentina si los llegas a conseguir son teléfonos que están rondando los cinco mil los seis mil pesos y son libres de fábrica son bastante difíciles de conseguir pero si conseguís alguno te lo recomiendo 100 por ciento por un lado tenemos el samsung a 5 por el otro lado el samsung grand max chau